Todos los dirigentes del fútbol creen creerse que son lo máximo, hasta ostentan digamos títulos que no lo tienen, es una vergüenza, es una vergüenza que no puedan manejar el fútbol boliviano que es una pasión para gente que entiende de esas cosas y no personas, individuos que definitivamente han vivido del fútbol y siguen viviendo del fútbol. Ahora quiero verlos pues a estos señores, seguramente el Estado, la ley los está buscando y ahora han desaparecido como ratas, están metidos en no sé dónde, se los ha ido a buscar a sus casas y no aparecen. Y ojalá, ojalá que esto sea un punto de partida para que de una vez la ley o nos intervengan de una vez porque igual al final no vamos a clasificar por este tipo de estructura, por este tipo de cosas, por este tipo de mafias que hay, lo que representa Bolivia, la selección, los jugadores, ahora se ven negociados y nadie lo convoca a Farías y Farías tampoco no dice nada, ¿no ves? O sea, son tantas cosas que estamos viendo y nosotros, particularmente los dirigentes de acá de Cochabamba que ya más o menos estamos 11 años con documentación y todos hemos demostrado las irregularidades. Nosotros documentos tenemos y vuelvo a decir, el que ha perjudicado y el sinvergüenza más grande que existe acá, y si la policía no lo puede encontrar, pero yo en algún momento que lo encuentro ya, Rolando Aramal, ojalá, ojalá voy a mandar alguna otra documentación que nos están mandando, que por ejemplo en la alcaldía ha mandado un documento firmado como doctor, y en algunos documentos que tenemos que nos han hecho llegar también firma como doctor, y le han dado validez a eso. Hay otros también que ahorita, ahorita se están haciendo llamar doctores. O sea, ¿Aramayo no es doctor Don John? No es, no es. Y hay un documento que voy a hacerles llegar, porque nosotros, particularmente nosotros, hablamos con documentos. Hay un documento, un memorándum cuando lo despiden por haberlo encontrado en esta situación, cuando trabajaba en la corte, en la parte de recaudaciones, donde se hacía pasar como doctor y lo han pescado. O tengo esa documentación, no a la mano, pero me han hecho llegar, ¿no? Tengo infinidad de documentos de estos dirigentes que nadie ha hecho nada. Por ejemplo, tenemos los documentos de un viaje que hice esa señora con Marco Antonio Sandy, y cuando sus viáticos desde eran más que de las chicas que han ido a jugar fútbol, y les hizo firmar como si les hubiera dado ese depósito, o esos viáticos en blanco, o sea, en un papel que ni siquiera tiene membrete, a pulso, les hizo firmar así. Y hay dos jugadoras que en el momento en que las requiramos nos ha dicho, esas firmas no son de nosotros, ¿no es? Entonces, los delincuentes tienen que caer, tienen que caer. Y no puede ser que nos amenacen, que no los vamos a reconocer si siguen fregando. No, no, no. Nosotros tenemos documentación y mucha documentación. Esperamos que los que entren de nuevo aquí a la Federación Boliviana del Fútbol nos escuchen, vean y no utilicen ese tipo de artimañas para quedarse en el fútbol y vivir de eso, ¿no? Gracias.